Facu dice, hola Alan, hace poco entré a una startup blockchain que está en una etapa muy temprana, prácticamente no tienen capital, es todo bancado por el SEO, me ofrecieron el 2% para que entre como head developer, seríamos el SEO, CDO y yo, ¿crees que está bien este porcentaje? El SEO ya está hablando con Venture Capitals y distintos inversores, así que por ese lado decidí meterme porque es una apuesta y quizás sale bien, pero tampoco quiero trabajar gratis años, no lo sé, tengo muchas dudas, ¿qué opinas? Bien, el primero es esto, aparte de ese porcentaje, aparte de ese porcentaje, ¿hay un sueldo? Es muy importante mi pregunta con esto, y te voy a decir por qué, hay veces que realmente estamos enamorados del proyecto y creemos que va a funcionar, pero, 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 ¿vale la pena? O no vale la pena, ese es el de mitad, entonces, vos como me lo estás diciendo, dicen por el momento no, pero en un futuro me comentaron que sí, ok, bien, ellos tienen que tener un plan para cuándo es ese futuro, ¿sí? Preguntalo. Después, el tema del porcentaje, el tema del 2% no está mal, muy pocas empresas dan tanto, es más, mirá lo que te estoy diciendo, generalmente hay empresas que dan un 0,5%, bien, 0,05%, mejor dicho, y hay empresas que dan 1%, ¿bien? Porque vos pensás que un porciento de un millón, ojo, y generalmente las empresas van a millones cuando buscan ventures, ¿bien? O tratan de buscar ese millón, hay veces que por ahí la inversión que se obtiene por un venture inicial puede ser 150.000, 250.000, 500.000, etc., pero siempre tratamos de ir al millón. Si llegas a eso, un 1%, 2%, está bastante muy bien, ¿sí? Pero, ese es el tema. Otro tema también, son acciones, 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 el 2% de eso, o algo que también te pueden hacer es el tema de que sean acciones, ¿cómo se llama? Ghost, se llama, ¿sí? Que son las famosas acciones fantasma, que son, su porcentaje es el 2%, pero el 2% del excedente de lo que se da a los inversores, una cosa así que es menos todavía. Y después hay otra que podés hacer. Pedí, ahí está, tengo una para vos, tengo una para vos. Si vos no querés, escúchame bien, ¿eh? Si vos no querés quedar mal, querés ir por ese 2% y no pasa nada con el tema del sueldo, pedí también un porcentaje de las ganancias resultantes, ¿bien? Algo que se puede hacer, que es decir, bueno, mira, me quedo con el 2%, por ahora no cobro un sueldo, pero por favor, necesito que me digas más o menos cuándo va a ser. Y algo que te voy a pedir también es que me des un porcentaje de las ganancias resultantes a fin de año. Todos los fines de año, dividámonos las ganancias. Por ejemplo, dame un 2% de esta, y después me das un 5% de las ganancias, otro 2% de las ganancias, ¿sí? Eso te lo dejo a vos elegirlo y ver lo que onda. De esa manera se justifica muchísimo más. Ahora sí se justifica. Porque el problema del 2%, te voy a explicar cuál es el problema del 2%. Por un lado vas a aprender mucho, por otro lado vas a tener muchísima presión. Si el CTO además no te ayuda, genial, buenísimo. Si no te ayuda y te tienen para desarrolladores nada más, no está tan genial. Ahora, ese 2% te aviso que ese dinero lo vas a ver en años luz, ¿sí? En años luz. Entonces, aparte vas a tener que hablar cuándo va a ser el tiempo de vesting. ¿Por qué? Porque el 2%, a veces que por contrato te dicen, te vamos a dar el 2% de las acciones una vez que pasen los 4 años de estar con nosotros. Y te voy dando un porcentaje año a año hasta llegar a ese 2%. Te aviso. Entonces, son muchas cosas que tenés que ver, ¿sí? Muchísimas cosas que tenés que ver. ¿Bien? Ese tema. Distancia de trayecto recorrido, hermoso de mi corazón. No es tiempo acá. Acá es trayecto. ¿Sí? Hay milestones. Es más, ¿saben una muy buena analogía para el tema de los milestones de una empresa? Una montaña. Una montaña. Nosotros vamos escalando la montaña y a medida que vamos escalando cada pico, cada pico es un milestone. Llegamos al final, al pico máximo de la montaña, que es el objetivo final de la empresa. Que es muy difícil, ¿eh? ¡Nos vimos!